Oigan, bueno, nuestros invitados de hoy está padrísimo. Si quieren hacer alguna pregunta, Ari Borogo, ¿ya llegó? Ahí está, ahí está. Ahí está re guapo el Ari, es mi vecino además. ¿Verdad, Ari? Ahora vengo vestido. Ahora ven, siempre lo veo en traje de baño. Y viene Gianmarco también, así es que vamos a recibir. ¿Ya llegó Gianmarco? No, Ari, ya está aquí, ya estás microfoneado, ya estás todo. Vente, mi Ari, ¿cómo estás? ¡Bravo! Oye, Ari, ¿cómo que 30 años, compa, compa, donde quieras, va a cumplir OB7? No, ya cumplió. ¿Ya cumplió 30 años? Cumplió 30 años este año. O sea, ¿tenías 10 o qué? Tenía 9. ¡No! Empecé a los 9 y cumplió este año 30 y lo vamos a festejar el próximo año. ¿Con qué? Con una girotototota. Girototota, ¿por todos lados? Por todos lados. México, Centro, Sudamérica, Estados Unidos o qué. Y España, probablemente. ¡Anda! Esa es la idea. Esa es la idea, pero ya están sobres. Ya, ya estamos sobres. Desde hace un año y medio lo estamos armando. Oye, es que yo decía que a ver, el Ari... Aquí el señor productor nos va a regañar, que no sabemos ni poner un micro. ¿Quién es el señor productor? Tú. ¡Ah! Pensé que él. A ver, integrante de OV7, luego productor y ahora un empresario exitosísimo. Este, qué padre, Ari, ¿no? Bueno, yo te he ido platicando. Los diciembres. Los diciembres porque nos encontramos en Acapulco. La verdad, bien padre. Han sucedido cosas increíbles. Una gira increíble, el 90 es Pop Tour, una locura. ¿Qué es una locura? ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues, tiene que ver con varios factores. Primero, fui a buscar a los Cabá. Hicimos una gira OV7 y Cabá, que fue bien grande. 113 conciertos, 25 auditorios nacionales. Y después de ahí... Que fue la locura, además. La locura. La locura. Ahorita ya lo platico muy rapidito, pero fue de verdad la locura. Y después de ahí armé, dije, vamos a integrar a más noventeros y podemos hacer algo mucho más grande. Y es lo que hicimos, algo mucho más grande. El 90 es Pop Tour. El 90 es Pop Tour. Va a cumplir, va a terminar antes de cumplir tres años, 120 conciertos, 12 arenas Ciudad de México, 12. ¿Cuánta gente cabe en la arena? 25 mil por arena. No, está muy cañón, está muy cañón. Es una locura. Ahorita vamos a hacer ya las últimas dos, que es el 28 y 29 de noviembre. Y vamos por la octava arena Monterrey, por tercera vez a Estados Unidos, vamos a Centroamérica. ¿Te lo imaginabas así? Me imaginaba que podía ser algo muy grande. Pero no tan grande, te mentiría si te dijera que pensé que iba a ser así de grande. Es una cosa, ha roto todos los récords históricos de ventas de boletos de nuestro país. ¿Ah, tanto así? Sí, más de dos millones y medio de boletos vendidos. ¡Wow! 350 mil discos físicos, que no sucedía desde los 90. Sí, desde los 90. ¿Quién compra discos físicos? Ya hoy todo lo escuchamos. Pues sí, en las plataformas digitales. Y se conectó, se conectó no nada más la generación noventera, se conectó todo una generación nueva. Y yo lo hice un poquito dándome cuenta que podías usar la nostalgia, pero metiéndole un ingrediente que desde mi punto de vista no existía mucho, que era la calidad. Ok. Yo quería hacer algo con mucha calidad para, principalmente para el público mexicano. Y también dándome cuenta de la necesidad que hay de escuchar otra música que ya existía, como es la de los 90, con, no versus, pero con todo lo que hoy se está escuchando, ¿no? Que a mí me encanta la música, pero las letras, no hay una que me ponga la piel chinita. No hay una canción que me llegue al corazón de lo nuevo. O sea, el reggaetón y el trap y todo eso, ¿no? Me parece que es padre, me parece actual, me gusta, lo escucho. ¿Lo bailas? Pero no hay ni... Sí, lo bailo. Pues es que es sobre todo para eso, ¿no? Pero no hay una sola canción que me llegue... Hacia el corazón. No, no me imagino casándome con, no sé, Felices los Cuatro o... ¡Pues qué tonto eres! No, no sé, y digo... ¿Con cuál te casaste? Yo me casé con... No me voy, de OV7, me la cantaron los OV7. ¡Ay, está padre! Sí, me casé con esa. O sea, la cantaron, pero no sé si esa fue la que bailé más bien con mi mamá. Me casé con una de los béisbols, no me acuerdo cuál era. Ok, 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 ok. Pero sí, tienes razón. Ahora, ¿esta faceta de empresario la estás disfrutando mucho? Mucho. Porque, o sea, tú fuiste parte de OV7, pero luego, pues, ya, ¿no? O sea... Bueno, soy. Exacto, eres, o sea, pero luego, pues, hubo como una pausa. Hubo una pausa de siete años. De siete años. Hubo una pausa de siete años y después... ¿Qué estuviste haciendo? Aprendiendo todo lo que hoy estoy haciendo. ¿Qué hice? Hice una telenovela completa que se llamó Clap para Televisa, que no fue muy vista. Ni mi mamá, que me aplaude todo. O sea, nadie clappedó. No, nadie clappedó. Ok, no clappedó. Hice una película. Hice dos discos de solista, uno con Sony Music y después uno independiente. Y te digo que todo eso, a partir de que vi que no me estaba yendo bien, yo quería sacar el lado amable. Y dije, bueno, por lo menos voy a aprender. Fíjate que me gusta mucho que lo digas porque la gente le tenemos muchísimo miedo a que no nos vaya bien o al fracaso, ¿sabes? Y como yo digo, el fracaso es algo muy cotidiano. Y si fracasas una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, no te hace un perdedor o ni un fracasado. Es un gran aprendizaje. Lo único que es que hay que seguirle insistiendo, ¿no? Y yo creo que eso lo traen ustedes, las nuevas generaciones, mucho, ¿no? De que no esté esta exigencia de que todo tiene que salir perfecto, bien. Porque no pasa así la vida, ¿no? No pasa. Así no es. Y luego nadie quiere reconocer, no me fue bien. Pero ahorita que tú dices, pues, no me fue bien. No, no me fue bien y aprendí mucho. Porque a partir de que no me fue bien, de que aprendí mucho y de que perdí el poco dinero o mucho dinero que había hecho con mi historia, con OV7. O sea, te chingaste tu lana. Y más. Y más. Ok. Pero tú creías en ti, entonces. Pues, está bien. Le apostaste bien. Sí. Siempre he creído en mí. Ok. Pero no dependía de mí necesariamente. Me sucedieron varias cosas que lo que me hicieron fue aprender qué es lo que no se debe de hacer para después, años después, hoy, poder producir televisión, poder producir teatro, poder producir cine. Hemos producido tres películas, nueve obras de teatro. Hacemos casi 500 conciertos al año de los artistas que manejamos en la compañía. Está caño. No, no todo. Casi todo. Casi todo. Tamales, no. Nunca aprendimos. Nosotros sí podemos asociar. Nosotros hacemos de todo aquí. Oye, ¿qué películas? Hicimos, la primera que coprodujimos se llamó Tres Idiotas. No salí yo. Una mujer sin filtro. No diste el casting. No diste el perfil. Y la tercera, ¿cómo se llamó? No me acuerdo ahorita el nombre. Tampoco allá. Ahorita se me viene a la mente. Ok. Y luego obras de teatro. Sí. Empezamos con Aladino. Hicimos Vaselina que coprodujimos con Julissa. Julissa fue quien realmente me escogió para la onda Vaselina. Años después cambia a OV7. Hay un distanciamiento. Ok, ok, ok. Y después hay un acercamiento para coproducir Vaselina. La de Freud que la hicimos en México y en Buenos Aires. ¿Cómo se llamó la de Fernanda Castillo? Que hicimos Wake Up Woman hace poquito también aquí en México. Y se está haciendo para España. Vaselina. ¿Cuál más? Bueno, pero... Y luego muchos conciertos. Manejas muchos artistas también. Y la compañía maneja actores, artistas, cronistas deportivos. Deportivos también. Youtubers. ¿No te interesó? Claro. Siempre. ¿No te interesó? Claro. Oye, pero dime algo. A ver, porque pareciera que esto era monopólico, ¿no? Y estaba concentrado en dos o tres personas y dos o tres compañías todo esto, ¿no? Era, era, como muchas cosas eran. Y no está mal, ¿no? Lo platicamos en algún momento. Había un monopolio que llegó aquí hace 30, 35 años, ¿no? El caso de Ocesa. Ocesa, por ejemplo. El papá de todos los pollos, ¿no? Alejandro Soberón llegó a ser, llegó, fue el primero, creo que fue Inexés lo que trajo de inicio. Sí, sí. Y de ahí fue creciendo y creciendo y creciendo hasta volverse lo que hoy día es, ¿no? Lo que hoy es, claro. Pero también se nos fue abriendo paso y oportunidad a otros. Ahora, pero si lo pensabas y decir competir con Ocesa, porque pues hacen un poco lo mismo. Sí, bueno, en algunos casos sí, en la parte de música, en la parte de conciertos, en la parte de producción, management, sí. Y en otra parte... ¿Tequila? ¿O qué es? ¿Mezcal, tequila? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tequila aquí? Sí, tequila. Yo no tomo, me regalas agua y me lo voy tomando con agua. Pues yo también. Si quieres dejar ahí la charolita. Oye, ya que estás, ¿me pasas mi celular? Claro, ¿cómo no? Hombre. ¡Hombre! Que cada día estás más guapo, dice. Gracias, gracias. No, no era a ti, no era a ti. ¿O dónde lo dejé o lo traje? Ah, está aquí. Ah, no, no, no está. No, no está, hijo. Ok, entonces, ¿no te daba miedo que te aplastaran? Sí hubo un momento crucial en el que sí me dio miedo. Y no nada más miedo, me salió urticaria y hasta ansiedad. Sí, ataques de pánico. ¿Verdad que platicábamos? Sí, sí, sí. Bueno, justo hoy, estaba acordándome, hoy es 15, hoy hace un año, fue la primera vez que fui a un hospital por ataques de ansiedad. Ya fue hace un año, lo platicamos este diciembre. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Que te dije, es que traigo ansiedad. ¡Uy, no, espérate! Sí, no. Lo peor que me ha pasado, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero que estaba, había mucho, había exceso de trabajo, había exceso de estrés. La gira iba increíble y había un dejo que no me estaba dejando disfrutarlo y era esto. Es una locura, es una locura lo que me pasó. Pero llegó un momento en el que después de OV7K va, decido armar el 90's Pop Tour y es cuando me hacen una llamada de invitación, por decirlo de alguna manera, de ahí de donde estamos platicando. Hoy me da risa, pero te lo juro que la pasé de la fregada. Y sí, fue básicamente decirme, o lo haces con nosotros o vamos a hacer nosotros el nuestro y te vamos a boicotear. Esa fue la palabra, me acuerdo perfecto. O sea, no le escuchaba yo la palabra boicotear desde las caricaturas. No, desde, bueno, no, porque era compló el del peje, ¿verdad? Sí, el compló. Esto era boicote. Esto era un boicote, claro. Y fue un instante en el que mi hermano Jack y yo nos volteamos a ver, en un instante Juan Camané, dijimos, pues vámonos de frente. Y bueno, pues empezamos el 90's Pop Tour. Ellos empezaron uno que se llamó Unete a la Fiesta, donde estaba Cabá, que venía de hacer una gira con nosotros. Con ustedes. Mercurio, Magneto, Sentidos Opuestos y Moenia. Y bueno, la historia ya se la sabe la gente. Hoy está Cabá, Mercurio y Magneto con nosotros en el 90's Pop Tour desde hace ya un año. Y ha sido algo increíble, increíble. Llevamos más de 120 conciertos, lo que te estoy platicando, ¿no? Las 12 Arenas, Ciudad de México, que es una locura. Sí, es una locura. Y hay muchas cosas que sucedieron en medio, pero que hoy las veo igual, como aprendizaje. Y ahorita conoces a cómo es la relación o... No hay una relación como tal, pero ellos saben, y si no saben, se los digo. Aquí siempre estamos abiertos. Cuando sea negocio, vamos a estar siempre abiertos. Claro, porque pueden juntarse. Y es que a todos nos funciona. A ellos les funciona que nosotros vendamos boletos y a nosotros también. Quiere decir que entonces la industria sigue funcionando. Es que yo creo que estas épocas sí te hará en el win-win, ¿no? O sea, ganamos todos. Ya es así. Pero antes no era así. Antes todo ganaba uno y se acabó. Hay muchas cosas que antes no eran como son. Afortunadamente cambiaron. En algunos casos, como este, sí, sin lugar a dudas. En otros casos, pues no, ¿no? Pero sí, en este caso, afortunadamente, sí, se abre para todos. La digitalización, ve dónde estamos platicando. Sí, está increíble. A donde quieras llegar, llegas. Increíble. Ahora, ¿cómo te portas tú con quienes representas? Porque también luego era bien leonino el asunto, ¿no? Y este, ¿cómo es la relación con quienes trabajas, con quienes representas, con tus artistas? O sea, porque también el chiste es que se sientan contentos, cómodos, etcétera, ¿no? Tratamos siempre de que así sea. Y que ganen todos. Por supuesto. O sea, no nada más el empresario, digamos. No nada más eso, explicar. Fíjate que nosotros crecimos, y te hablo de toda la generación de los noventas, sin entender cómo eran los contratos. Y creo que te puedo hablar de gran parte de la industria, del medio artístico, actores. O sea, ¿firmabas y ya o cómo? Lo que pasa es que tu sueño era que sucediera lo que te estaban prometiendo que iba a suceder. Que para ti era importante y suficiente subirte a un escenario para vivir tu sueño. Ya lo demás, pues ya era. Ya lo demás, ya íbamos viendo qué iba sucediendo. Ok. Entonces, yo trato, bueno, el idioma que yo hablo es el idioma que hablan todos ellos. Trato de explicarlo. Estoy rodeado de gente que sabe mucho de la industria. Hacemos cosas distintas a las que se hacían, a las prácticas pasadas. Si es una nueva generación en ese aspecto, sin hablar bien o mal de cómo lo hacían. Era otra manera, era otra forma. Y como todos lo hacían, no necesariamente quería decir que estaba bien hecho. Pero todos lo hacían, entonces así se hace. Tratamos de hacerlo un poquito distinto, siempre abiertos y siempre explicando. Muchas veces hay quien lo entiende, hay muchas veces hay quien no lo entiende. Y lo volvemos a explicar, pero también hay veces que lo entienden o que no lo entienden. Pero eso sucede en todos lados, ¿no? Yo me imagino que hay gente aquí, bueno, aquí no sé, aquí veo que todos... Todos juntos no entienden. Así es, ¿no? Tratamos de hacerlo lo... De verdad que nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible. Y que les vaya bien también a tus artistas, ¿no? Es que es muy importante decirte esto. Yo escucho unas historias que me dicen, o sea, de gente que perteneció a unas bandas súper famosas y te dicen, pues no hice lana, o sea, ¿cómo que no hice lana? Sí. No, o sea... Hay muchos... La mayoría de los casos son así. Ahora también hay muchos que hacen mucha lana y también como boxeador se las gastan en joyas, en viajes. Ah, no, bueno, eso también, eso también. Y se les olvida también lo que sucedió. Pero el chiste es que, pues, es un fair play, ¿no? Tiene que ser así. Sí, cuando tú eres manager, bueno, no sé, en los demás casos. En nuestro caso, si el artista no gana, el manager no gana. No gana, claro. No es de que el artista le paga un fee mensual al manager. Si el manager no te vende, el manager como va por un porcentaje y somos los socios minoritarios del artista, no ganas. Ya me gustó el tequila. Ah, te dije, te dije. Pero sí... Si se puede agua también te lo voy a... En Acapulco sí se viene a echar su tequilita. Te manda saludos, Carlos, por cierto. Se acaba de ir. Le dije que ibas a venir. Me mandó una foto hace poquito de una foto mía de lo de Fiesta Rewards en el aeropuerto. Pero le dije, ¿en qué aeropuerto estás? Y no me contestó. Entonces, no dudo que esté por dos años. Es probable que no te haya sabido de mí porque está... No para. Va, viene, va, viene, va, viene. Movidísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tipazo. Aparte. Sí, sí. Pero movidísimo. Sí, se mueve. Y siempre viendo... Por dónde, sí. Cómo y... Sí, sí. Cuando a mí me cuento... Carlos es el hijo de Adela. Ella tal vez no lo va a decir. Yo lo digo. O sea, no que sea su hijo. Es un cuate que siempre trae historias como adelantadas. Sí, es muy... Está muy actualizado y... Me cae muy bien. Sí, a mí también. Me cae bien, la verdad. El chamaco, me cae bien. Oye, que el otro día te vieron en el aeropuerto y que eres súper amable. Yo insisto en que la gente más grande es la más sencilla, ¿no? Este... Hoy platicaba que, por ejemplo, Paris Hilton es súper amable con sus fans y los toma muy en cuenta. Sí. Y muy en cuenta. Y los invita y les contesta y como que es algo para ella muy importante. Este... Gracias. O ayer los Tigres del Norte que vinieron... Sí, vi. Y que nos está saludando a todo el mundo de mano y esto y el otro y fotos con la gente que estaba allá afuera. O sea, luego llega aquí cada personaje que no, ¿eh? Y coincide con que vi el documental de los Tigres del Norte. ¿Te gustó? El de Netflix. Está padre, ¿no? Me encantó. Porque ahí te habla justo de hasta dónde te puede llevar la música de alguien, ¿no? Ajá, ajá. Dentro de una cárcel en California, Fall... Fall Zone. Fall Zone. Y lo que... ¿Cómo le llega a la gente, no? Y fueron a dar un concierto a la cárcel de hombres, después a la de mujeres. Se cumplieron 50 años de que Johnny Cash había estado ahí y entonces, para celebrar los 50 años, la familia de Cash busca a los Tigres del Norte porque la población ahora, que no era el caso hace 50 años, pero la población en la cárcel ahora... Sí, creció muchísimo en la tienda. Exactamente, 43%. Y de mujeres, 24. Y de mujeres, 100%. Ajá, entonces, este... Pues, el documental está increíble, ¿eh? Yo lo vi, me gustó, está bien hecho, está padre. Sí, me encantó. Sí. Oye, ¿y qué le estás haciendo? Vamos a empezar a producir una serie para un grupo de niños que tengo que se llama Lemongrass. Ah, sí, ya sé. No sé si ya vinieron aquí. No han venido, pero ya... Los voy a mandar... De Lemongrass. Los voy a mandar porque tienen su primer auditorio nacional ahorita en enero. ¡No manches! Sí, son una locura. Los llevé a España hace dos meses, cantaron ante 30 y tantas mil personas. Es una generación muy padre, muy interesante. De repente yo escucho a la gente de nuestra generación quejarse un poco. Es que estas nuevas generaciones... Yo creo que no hay que quejarse, hay que entrar y entender un poquito. Yo les he aprendido muchísimo. Muchísimo. ¿Cuántos años tienen estos chavitos? El mayor tiene 17, Emiliano, y la menor, Ibanita, que tiene 13. O sea, son generación Z. Sí, y están conmigo desde hace cuatro años. Yo los tomé... Ah, desde chiquitito. Sí, yo hice un casting y los tomé cuando Emiliano tenía 13 años e Ibanita tenía 9. Ok. Y son unos chamacos y están increíbles. Y sí, lo que va sucediendo con ellos en redes sociales es increíble. Y platicar con ellos me doy cuenta de un poquito cómo está la onda. Y la onda sí, nos puede sonar a nosotros de repente un poquito rara. Yo sé que tu caso y el mío no nos asusta a nada, pero de repente dices... A mucha gente sí, claro, claro. Hay muchas cosas, ¿no? Y nada, me gusta mucho... Por eso me fui a España con ellos, para estar muy cerca de ellos. Abrimos oficinas, bobo, en España hace un año y medio. Y en Estados Unidos ya también. En Estados Unidos y ahorita en Centroamérica, la semana pasada en Costa Rica para darle servicio a todo Centroamérica hasta Colombia. ¡Guau! ¡Felicidades, caray! Está bien padre. Está bien. ¿En cuánto tiempo armaste este numerito? Bobo tiene 14 años, desde que lo empezamos mi hermano y yo. Ok. Pero porque abrimos la compañía. Y la abrimos nada más para comprarle una camioneta a mi hermana. O sea... Sí. Oye, claro. Ya tenía ella la necesidad de irse a la universidad. A la universidad y no tenía quien le compre la. No. Y lo hicimos mi hermano y yo. Por eso se llama bobo. Ni siquiera le echamos mucha cabeza. ¿No? La gente se burlaba. Incluso se burlan de repente los bobos. Los bobos. Pero pues fue por eso. Y de ahí, bueno, surgió y avanzó y avanzó. Y tenemos muchos sueños todavía juntos por realizarlo. Que además este rollo que sea familiar está padre también. Porque además empezaron los dos de la nada. De la nada. No, de la nada. O sea... De la nada. En un lugar de 75 metros cuadrados, en la Condesa, pagábamos 7 mil 500 pesos. Y llegó un momento en el que no nos alcanzaba porque yo ya me había gastado mi dinero. Y subarrendamos la mitad a otras dos personas que estaban empezando con la compañía. Para pagar la renta entre los dos. Sí. ¿Y qué es de la otra compañía? ¿Sabes? No. No he vuelto a hacer nada. No. Pues eso fue de la otra compañía. No he vuelto a saber nada. ¿De qué era la otra compañía? Era una compañía que estaba haciéndole prensa a algo o a alguien. Creo que hacía prensa de cine, pero no los he vuelto a ver. Ok, ok, ok. Me gustaría volverlos a ver. Dice Abraham Peñasco. Saludos a Ari. Lástima lo que le pasó a Erika Saba con la inseguridad. Pues sí. Que ojalá mejore la situación. Perdón, no estoy al tanto. La asaltaron. La asaltaron el viernes. ¿Este viernes? Este viernes la asaltaron. Y está a punto de dar a luz, entonces... ¡Ay, no! Sí, fue como doble el susto, ¿no? Gracias a Dios no le pasó nada. Les quitaron todo lo que encontraron que tenían. ¿En dónde fue? En el periférico. ¿En el coche? En el coche, a las 7 de la noche, viernes, como normalmente a esa hora está parado el periférico, pues... ¡Híjole! Les tocó la mala suerte. Pero el susto que se ha de haber llevado. Ella y él, su marido. Su marido. Iban juntos, sí. ¡Híjole! Y todos nosotros cuando no nos contestaba, pues ya después nos contestó. Pero sí, lamentable. Lamentable. Bueno, entonces estábamos en que querían comprar la camioneta, ¿compran la camioneta? Compramos la camioneta y, bueno, de ahí empezamos a... Todo esto sucedió con un concierto que contratamos, porque hace poquito me hizo una entrevista el Oso Traba. Y es cuando me empecé a acordar, porque... ¿No te acuerdas? Todo el tiempo estás... Sí. Están sucediendo millones de cosas. Hicimos un concierto donde ganamos algo de dinero y con ese dinero le compramos la camioneta. La camioneta. ¿De quién fue el concierto? De Alejandra Guzmán. Ah, mira. De Alejandra Guzmán en Monterrey. Ok. Que nos dieron el chance de hacer un concierto. Mi hermano Jack ya venía de hacer varios conciertos antes. Y, bueno, pues él es el que sabía. Yo no hice nada. Pero me acuerdo, este día me estaba acordando que ni siquiera hubo un adelanto, un pago de adelanto para Alejandra Guzmán. Fue como un favor que le regresaron a mi hermano cuando mi hermano trajo a Monterrey a los Rolling Stones y puso a abrir el concierto a Alejandra Guzmán. Ah. Entonces, como que le agarraron un poquito de cariño. Échame la mano. Le dijeron, pues, órale, va. Y ya, terminó el concierto. Pagamos lo que se tenía... Bueno, pagó lo que se tenía que pagar y con la diferencia le compramos la camioneta a mi hermana. Ay, qué padre. ¿Cuántos son ustedes tres? Jack, yo, en medio. Tú en medio. Y son muy cercanos. Siempre han sido muy cercanos. Muy. Muéganos. Muéganos. Pero ahorita que decías eso, yo creo que el producto es muy, muy, muy importante siempre. Pero el socio lo es más porque productos puede haber buenos, malos, unos se te van, otros vienen. No me refiero a la parte de los artistas. No, no, no. De lo que sea. Claro. Los proyectos. Claro. Yo veo mucha gente muy talentosa con muchísimas ideas que definitivamente lo que les hace falta es un hermano como el que... En el que yo encontré esa sociedad. Y nos tomó tiempo, ¿eh? Porque a pesar de que tenemos la misma sangre y venimos de los mismos... Traían cosas diferentes. Hacían cosas... Bien diferentes. Y hacían cosas diferentes, ¿no? Hacíamos cosas diferentes y somos bien diferentes. A ver, contrástame un poco. Él es muy aventado y yo soy más reservado. Ok. Él va por todas las canicas y es cuando... Cuando yo digo, fuimos por todas las canicas es porque él a mí me convenció. Ah, ok. Y cuando yo te puedo decir, nos fuimos leve es porque yo le dije a él, vámonos un poquito más leve. Ok, ok. Que han sido menos las veces que yo gano. Que lo convences. Ok. O sea, es mucho más echado para adelante. Muy. Ok. Esto que te cuento, el 90 es Pop Tour, conoces y todo. Fue él volteándome y me dijo, vamos de frente. Pues va. Pues va, güey. Pues ya que podemos perder. Nos quedaban 180 mil pesos en la cuenta. En la cuenta de la compañía. De la compañía. Sí, no la personal. Teníamos en ese entonces trabajando 30, 35 personas trabajando con nosotros. O sea, si nos hacían pedazos, nos hacían pedazos completos. Pero bueno, tuvimos un poquito de suerte y las cosas se acomodaron. No, y el trabajo y la pasión. Mira, yo digo que la oportunidad y la suerte más vale que te agarren trabajando, ¿no? Sí son factores, sí cuentan, pero pues de manera muy tangencial. Porque el trabajo es, yo creo, lo más importante, ¿no? O sea, pues imagínate ataques de pánico. Pues no son gratuitos. No, pues así te contar. No son gratuitos. Ahorita hasta me río, pero fue fuertísimo. Conocí 16 cardiólogos diferentes en diferentes ciudades a donde iba en concierto. Había una ambulancia con nosotros. ¡No, manche! Porciudaba. Me daba, me salía, me pasó en Querétaro. O sea, eres súper aprensivo. Muy aprensivo. Sí, es que... Y he dejado de serlo. Más bien, he aprendido a controlar. Lo único que puedes controlar, que son tus pensamientos y tus acciones. Y me costó mucho trabajo. Y entender que no puedes controlar el resto. O sea, en el momento que entiendes, pues son cosas que yo no puedo controlar. Me daban unas taquicardias que yo, yo te juro que yo ya estaba... Hasta que fui, fíjate, esto es mi mamá que seguramente me está viendo, se va a enterar. Fui con un cardiólogo y le dije, ¿cuál es el examen más profundo que hay del corazón? Y se me quedó bien. Y me dice, tú no tienes que hacerte esto. Pero se llamaba angiotap. Híjoles, esta caña. Y te meten en una cama. Sí, el TAC, sí. Y te meten... Contraste. Contraste. Ajá. Para que por un instante todo el cuerpo siente caliente y te toman fotos así. Y ya, hasta ahí es cuando me quedé tranquilo que de corazón... Pero no tienes nada. No, me enseñó todo y tengo cero por ciento... Cero, no uno. Cero por ciento, gracias a Dios, de todo. De todo. ¿Y quién te diagnostica ansiedad, ataque de pánico? Todo el mundo con quien iba. Me decían, no, esto es ansiedad. Chéate tranquilo, no te va a pasar nada. Esto es ansiedad. Desde la primera vez que llegué al hospital. Desde la primera vez, pero seguías y seguías. Y la paranoia, ¿no? No, es que es algo... Y tus hijos, ¿qué decían? No, 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 yo no... Es algo horrible. Sí, eso es. Es algo espantoso. Es que crees que te vas a morir. Crees que te vas a morir. Es el primer síntoma que sientes que te vas a morir. Ese es el ataque de pánico. El 30% de la gente que llega a urgencias en los hospitales de todo el mundo... Es por ataques de pánico. Con ataques de ansiedad. ¿Y qué te dieron? ¿Chochos o qué? No quise. No quise. Me ofrecieron drogas psiquiátricas. Ansiolíticos. Todo eso. Y no quise. Me fui por un tema un poquito más largo. No sé si te lo conté o no. Sí, me contaste. Que se llama Purif. Que me metí 21 días seguidos, 5 horas, al sauna. Con vitaminas, tomando vitaminas. A sudar todas las toxinas. Y eso me sacó todo. ¿En dónde te lo hicieron eso? Eso lo hice en Interlomas, en Bosque Real. Aquí hay quien lo hace. Aquí hay quien lo hace. Ok. ¿Y te sirvió cañón? Me sirvió muchísimo. O sea, ¿fue una etapa de 21 días y ya? ¿O das mantenimiento? No, es hasta que tu cuerpo termine de sacar todo y lo van midiendo. Con las vitaminas que te van dando. Es bien, bien, bien interesante. Ah, está padre. Sí, muy, muy padre. Purif. Sí. Dice César Gómez, saludos desde Monterrey. Ari, te la rifaste con el noventas. Tantos recuerdos y tantas anécdotas. Ir a un concierto del noventas es viaje al pasado maravilloso. Es una experiencia. Y así lo quisimos hacer. Y por eso fue pensado, fue soñado, pensado, creado y aterrizado para la arena. Empecé en la arena Ciudad de México. Ya cuando de ahí íbamos a estadios, terminamos hace poquito, ahorita vamos por segunda y última vez a Querétaro, pero hicimos para 43 mil personas el estadio de fútbol. Y era una cosa de la... que yo no lo puedo creer. Y tampoco en las arenas lo ves y dices, ¿qué es esto? Pero fue pensado así, que fue una experiencia. Ajá, ajá. Y eso es lo que dice este cuate. Ahora, dime algo. ¿Te gusta seguir cantando y estar en el escenario? Mucho. Ah, ok, ok. Muchísimo. Más bien ya le agarré mucho gusto a lo otro. Pero lo que realmente te gustaba era el escenario. Pues es que es mi válvula de escape. Es donde me convierto en otra persona. Cuando veo videos, hay veces que no me reconozco. Porque soy muy tranquilo. Porque dejas a la... Sí, es bien tranquilo. La verdad es que bien tranquilo. No soy ni reventado. Pero arriba del escenario se me mete el otro yo. Te desdoblas. Te desdoblas. Te desdoblas. Y sientes y es música y es luces y es gente y es energía. Y ojalá que toda la vida pueda hacer las dos cosas. La verdad es que hoy día me doy cuenta que no están peleadas, que van de la mano. No fue fácil. Hoy lo platicaba con una persona de mi oficina que me decía que quería regresar a su grupo musical, que qué hacía. Yo teniendo la estructura que hoy día tengo, de repente el estar con 9-7 me quita... Ayer tuvimos un concierto en Pachuca. Y yo ayer tenía juntas en Los Ángeles. Las tuve que... Postergar. Postergar, ¿no? Pero lo hago feliz. Ahora, dime algo. Pues eran de igual a igual los Ovesietes, ¿no? Y ahora tú eres el chief. ¿O qué? No. Pues eres el del billete. No, no, no. A ver, explica. Lo que pasó con 9-7 es algo increíble. Yo cada vez que algo pienso, lo del 90's Pop Tour, lo soñé, lo pensé. Con el primero que lo platicé fue con mi hermano. Y al día siguiente en una camioneta con los Ovesietes. Yo siempre les pregunto, les consulto. Para mí es muy importante su opinión. Ok. Y no, más allá de tratarme distinto, en la mayoría de las cosas hemos coincidido en hacerlas. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ovesiete, 30 años después, está en un gran momento. Y no hay un tema de que sea yo el jefe. La verdad es que yo empiezo la parte de música dentro de Bobo no esperando manejar a Ovesiete. Fue circunstancial. Fue porque Lidia y Mariana se embarazan de su primer bebé. Y en la disquera en ese entonces, en Sony Music, nos dicen, no podemos seguir. Entonces, yo les digo a la gente de Sony, porque van a dar a luz. Tienen siete semanas de diferencia. Tampoco, pues si no están enfermas. Al contrario. No están enfermas, van a dar a luz. Es el Mundial. En medio cae el Mundial. Nadie, no, ya hicimos Team Back y no pueden seguir. Entonces, yo les dije, bueno, son los 25 años de Ovesiete que los llevamos con ustedes o sin ustedes, no me malentiendas. Y lo tenemos que hacer. Dame mi carta de retiro. Entonces, de ahí, salgo de ahí, le platico a todos, le hablo al que era nuestro manager en ese entonces. Y me dice, es que sin la disquera yo no puedo hacer mucho. Le digo, bueno, no pasa nada. Nos damos un abrazo, nos despedimos. Y pues no nos quedaba otra opción más que nosotros, ¿no? Más que yo, mi hermano y yo. Y fue ahí donde dijimos, vamos a hacer la arena Ciudad de México. Cuando le digo a los del grupo, seguros, porque fue propuesta de ellos. No me acuerdo si fue Mariana u Oscar que me dijo, aviéntatela tú con Bobo. Ya les llevábamos, ya le llevaba, Bobo ya nos llevaba a Ovesiete, las redes sociales y la parte de prensa. Ah, ok. Pero no teníamos nada de todo lo demás. Le dije, ok, nos la vamos a aventar. Es muy delicado porque puedo ser yo el yo-cono de este grupo. O sea, lo llevamos al cielo o lo enterramos, ¿no? ¿Confían en nosotros? Sí, va. Platico con mi hermano, el día siguiente hablo con los Ovesiete y les digo, ok, mi hermano y yo nos juntamos, creemos que debemos de hacer la arena Ciudad de México. Todos, inmediatamente, no, nadie conoce eso, está lejísimos. Y Mariana dijo, yo creo que es una buena idea. Íbamos a ser los primeros mexicanos, porque venían conciertos internacionales. Muy gracias. En llenar la arena Ciudad de México con boleto pagado. Pero ahí venían otras cosas. Y todo esto viene a raíz de que cuando nos salimos de Sony, nos salimos de este manager, pues se nos cierran puertas muy importantes. Que si no lo haces con la gente de siempre, pues se te cierran las puertas. Claro, sí, 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 sí. Entonces yo me acuerdo que mandé un mail para ver si me abrían las puertas del Auditorio Nacional. Porque buscaba yo, 13 días estuve buscando a una persona, a un exdirector que estaba en el Auditorio Nacional, pidiéndole una fecha para Ovesiete. Y no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba. Entonces averigué el email de Rafael Tobar y de Teresa, que en paz descanse, porque era secretario de Cultura en ese entonces. Pero estás hablando hace un buen rato. Estoy hablándote hace... No, hace seis años. Hace seis años, cinco, siete años, no sé, por ahí. Y me contesta y le explico, soy de Ovesiete, no tengo el gusto, conseguí su correo, pero es que necesito que me ayude a conseguir una fecha en el Auditorio Nacional. Se lo puse en mayúsculas, ¿no? Como diciendo, es tan suyo como mío, como de la persona que está afuera. Y expliqué, no acusando, pero expliqué el nombre de la persona que no me estaba ayudando. Entonces me dice, reenvío el correo. Y yo le contesto, no, con mayúsculas. Le digo, no, no lo quiero hacer más grande. Sí, no, nada más quiero una fecha. Deme una fecha. Si me puede ayudar, pues invito a sus hijos o a sus nietos. No sé. Bueno, el chiste es que me contestan, ya no me contesta nada más él, y me hablan del Auditorio y me dicen, no te habíamos contestado porque estábamos buscando fechas. Vente para acá. Entonces voy al día siguiente a las 11 de la mañana. Llego a las 11 de la mañana, me acuerdo perfecto, al día siguiente el Auditorio Nacional me dice, tenemos este lunes, o este lunes, o este lunes. Oye, de casualidad no tienes un miércoles, un jueves. Sí, no manches. Tengo lunes y lunes y lunes. Le digo, no me lo tomes a mal. En esos 13 días la gente de la Arena Ciudad de México me habló y, bueno, les hablé. Me abrieron las puertas. Voy para allá. Ahí venía otro problema. Nosotros teníamos un programa de televisión en Televisa, Plan B en Unicabre. Y la Arena Ciudad de México. Es de Azteca. Si no es completamente de ellos, es de la familia. Entonces, ya sin manager, ya sin disquera, nosotros arrancando. Ya nos vamos a quedar sin Televisa. ¿Qué hago? Pues voy a Televisa y me siento con la gente de Televisa y les digo, pues es que esta es mi única opción. Y necesito aparte hacerle promoción. Porque si no, yo tengo un programa aquí o si no me voy a ir allá. Hacerle promoción, tengo que vender boletos. Claro. Son mis 25 años y el mismo choro. Y las dos están embarazadas y no pasa nada y bla, bla, bla. Iba yo a llorarles con lo mismo. Y me dijeron, me dieron una palmadita aquí en la espalda y me dijeron, pues ojalá yienes esa madre, vas. Bien. ¿Quién fue? Alejandro Benítez. ¿Con Alejandro? Sí. Que siempre me recibió, pero bueno, en esta ocasión, la verdad es que hasta apoyo hubo. Me acuerdo que después hasta le mandé un WhatsApp, me lo puedes poner por escrito, ¿no? Para que me lo crean los del grupo, que no crean que aparte el veto es por mis ideas estúpidas. Claro, claro, claro. Pero bueno, no hubo ningún problema ahí. Seguimos con nuestro programa, pero no podíamos mencionar Arena Ciudad de México. Ah, nada más concierto. Concierto y aparte. De OV7. De las Capotzalco. ¿Cómo ibas a decir? El lugar era nuevo relativamente. Era un lugar lejísimos. ¿Cómo explicas? ¿Cómo chingados llegar a la Arena Ciudad de México? Si nadie la conoce. Bueno, pues fuimos los primeros 16 mil personas y ahí se me ocurrió unos días antes decirle a los OV7, oigan, ¿y si logro convencer a uno por uno de los Cabá para que vengan como invitados especiales? No los anunciamos. ¿Les late? Todos, no, hombre, eso no va a pasar. Yo el otro día vi que en una revista estaban peleados. Porque había pique, ¿no? Entre ellos mismos. Sí, ellos fueron de Luis de Llano y nosotros de Julissa. O sea, históricamente crecimos juntos. Y siempre era ver quién traía mejores canciones. Sí, a ver a quién iba mejor. Nunca pleito entre ellos y nosotros, pero será más la competencia. La competencia, claro. Pues logro convencerlos. Voy uno por uno. Voy por Federica primero. Si me extiendo, me dices, ¿eh, Adela? No, sí, sí, sí. Voy por Federica primero, desayuno con ella y le digo, oye, te quiero invitar con los Cabá a que se suban de sorpresa a los 25 años de OV7. Me dice, no, hombre, eso es más fácil. Así me dijo, es más fácil juntar a los Beatles en el inframundo que a los Cabá. Yo, puta madre, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ni modo, voy al baño, regreso. Me dice, pero si lo logras, yo estoy. Y voy a estar eternamente agradecida contigo porque mis hijos van a saber de dónde vengo. Ay, qué bonito, está claro. Le dije, ¿neta? Sí. Le dije, ¿a quién le llamo? Me dice, háblale a René. Una y media la tarde estaba con René. René me dijo, va. ¿A quién le hablo, René? Si, aquí vinieron el otro día y lo contaron. Bien padre, sí. Pues ya no te lo cuento entonces. Pero bueno, de ahí. No, no, no. De ahí se fue. De ahí se fue. Ya no, porque todo era mentira. No. Oye.